Hola Elena два tres la voy a hacerlo a una uno te busca que salve ¿Vale? Cristina, también ¿no? una ¿Ve? ¡Gracias! 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 ¡Son nueve ahora! ¡Son nueve ahora! ¡Y dos van a nueve! ¡Laura! ¡Falta uno! ¡Laura! ¡Somos once y nueve! ¡Somos once y nueve! ¡Sí, porque me ha contado a mí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Somos once y nueve! ¡Somos once y nueve! ¡Pues yo lo más acostumbre! ¡Que nada para que quede! ¡Se va a alazar! ¡Así va a la mañana de la Chiapilla! ¿Se acabe? ¿Se acabe? ¡No, no, no! A ver. Podría... ¡Ahora, sí me ponen a la fuerza, porque yo la hecha! ¡Ya va a pasar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, escucharme. Voy a tirar los balones de rumpio, ¿vale? Para arriba. A la señal de allá, tienen que salir por parejas corriendo. Cada pareja tiene que dar una vuelta corriendo a su fila y al banco del otro campo, pasarla y a la portería y tirar el balón con el pie. Mételo en la portería. Vale. Laura, esto se va a cerrar en un momento. Tenemos la mitad del paño. Herrero, el banco. Fran, Luisa, Sara, el banco. Los balones y el aro. Ponerle largo. Ponerle largo. Ahora, vamos. Todos los atiro. Ya. Claro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. pero lo que voy a hacer es mandar un vamos a abrir el centro la cuerda es dos parejas para que los crímenes para que los crímenes tiro los dos balones pon un poco casi ya no voy a salir aunque no te mando un par de veces tiro los balones es muy rápido o sea a dar una vuelta por vuestra propia fila una vuelta por vuestra propia fila agonística a la playa está un contrario a subir a la palma y uno con respecto a a partir 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 no 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 se ha grabado tenéis que repetirlo no estaba para allá no se ha grabado tenéis y ha pues y no que a partir ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡No se puede costar! ¡Tres! ¡Ah! ¡Buena! ¡Profesores! ¡Esta! ¡Esta! ¡Al bajo contrario! ¡Uuuh! ¡Este era más chico! ¡Esta! 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 ¡Esta!